Toca revisar este inflador o mancha con manómetro incorporado. Es una bomba bastante compacta y la verdad es que tiene todo lo que se necesita. Para comenzar, el detalle más importante tiene una empuñadura que nos permite inflar de manera muy cómoda. Otro detalle es el barómetro integrado, que también hay una versión sin el barómetro por si no lo necesitáis y que sirve tanto para válvula delgada y para válvula gruesa. Por ejemplo, ahora vamos a probarlo con una válvula gruesa. En caso tuviéramos que inflar una válvula delgada, simplemente habría que girar esta pequeña rosquita. Os podéis ayudar de la misma válvula para sacarlo. Un pequeño golpe. Y ahora, este accesorio hay que girarlo. Punto grueso con la parte delgada para válvula gruesa. Y si lo giramos totalmente, lo tenemos para válvula fina. Pues sí, listo. Se guarda de esta manera y tiene un adaptador para llevarlo en el portabotellas. Sobre el peso, no es el más ligero, pero bueno, incluye un medidor de presión y un mango ancho para poder sujetarlo cómodamente. Y le voy a tratar de meter unos 4 PS6. Las últimas golpeadas cuestan, pero ya voy casi en 4. En 4. Bueno, dejo aquí abajo los links de compra en Amazon. Y eso ha sido todo. Hasta la próxima.